Música Mi sueño sería que un Takataka Estadio estuviera en San Carlos de Apoquindo en el club del cual soy que un Takataka Estadio esté allí o una maqueta del Estadio esté en San Carlos de Apoquindo en el Museo Decías que tú tienes un sueño y tu sueño es hacer la maqueta del Estadio San Carlos de Apoquindo y que esté en el San Carlos de Apoquindo Claro, ese sería como uno de mis sueños y que una maqueta o un Takataka Estadio esté en el San Carlos de Apoquindo en el Museo así que espero llegar a eso espero llegar a eso Y Brancos Música 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 Música